Imagina que un día te compras un vehículo y un mes después, en la misma tienda, te niegan el derecho de comprar un repuesto o cualquier accesorio, solo por el hecho de ser considerado enemigo. Este fue el caso de Rusia, que luego de iniciar la operación militar en Ucrania vivió en carne propia como Occidente le puso un dique para detener su desarrollo tecnológico, con un resultado decadente y vergonzoso para sus enemigos en la Casa Blanca y Bruselas que vieron como el gran oso no solo se fortaleció, sino que está listo para soltar de una vez por todas las cadenas de la dependencia tecnológica y caminar junto a sus aliados hacia la conquista del siglo XXI. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Durante el Congreso de Jóvenes Científicos que reunió a más de 5.000 participantes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó que su país está a punto de alcanzar la independencia tecnológica y decir adiós definitivamente a la dependencia de Occidente. Así lo destacó el líder ruso durante el encuentro científico en la que aseguró que la federación saldría lo más pronto posible de la dependencia de las tecnologías del Oeste, hasta el punto de satisfacer el mercado interno con productos 100% nacionales. Nuestros supuestos socios, al menos así los llamábamos, creían que nos habían enganchado a la dependencia de su tecnología y que nunca saldríamos de ella. Y gracias a los esfuerzos de personas como usted, sus colegas, resultó posible, expresó Putin durante el evento científico. Meses atrás, en otro evento científico, Putin había tocado el tema del bloqueo tecnológico por parte de Occidente para diezmar las capacidades del Estado ruso manifestando lo siguiente. Compramos mucha tecnología crítica en esta área en la tienda de otra persona y en algún momento la puerta se cerró herméticamente frente a nosotros y se colgó un cartel de cerrado. Pero no siempre fue así. De hecho, la venta de tecnología casi siempre de segunda mano fue el negocio redondo de las grandes corporaciones estadounidenses y europeas, que vieron su oportunidad de oro después de la caída de la Unión Soviética. Y es que en su transición hacia el mundo capitalista y neoliberal necesitaba renovar su aparato industrial y tecnológico. Es allí cuando el expresidente ruso Boris Yeltsin inició un proceso de apertura que permitió a los conglomerados occidentales impregnar cada una de las capas del sector productivo ruso con innovaciones extranjeras. Sin embargo, desde este siglo, la preocupación del gobierno ruso de cortar el cordón umbilical con Occidente se hacía necesario. Prueba de ello fue el del 2010, cuando Dmitry Medvedev, presidente ruso en aquel entonces, advirtió sobre la urgencia de que Rusia fuera más autosuficiente de las importaciones envejecidas y de mala calidad que vendía Occidente. En ese momento, Medvedev vio las cosas de la siguiente manera. Los países desarrollados utilizan el financiamiento de exportaciones para hacer que las empresas rusas compren maquinaria vieja en ocasiones fabricadas décadas antes, lo que obstaculiza el desarrollo del país. También en esa época, Sergei Naryshkin, un alto funcionario del Kremlin, denunció en ese momento que Rusia estaba ayudando a los países desarrollados a sustituir la maquinaria obsoleta y modernizarse, quedando al margen de los procesos globales de innovación y perdiendo competitividad nacional. Y no se equivocó, predijo que la principal amenaza para la seguridad económica de Rusia sería la pérdida de autosuficiencia en el desarrollo innovador y que, si no se detenía la dependencia de las ideas extranjeras, en el futuro cambiar eso podría ser irreversible. Hoy, en el 2023, la realidad predicha hace más de 10 años es tan latente con una Rusia atacada por los cuatro puntos cardinales con el fin no solo de debilitar a la Federación para que retire sus tropas de la operación especial en Ucrania, sino también para que volviese a ser un adicto más de los residuos de Occidente. Incluso los medios a la orden de los sancionadores así lo vaticinaron, como lo publicó el portal Política Exterior, que aseguró que las sanciones occidentales a Rusia terminarían desacoplando a ese país. Y que las restricciones en materia financiera, energética y tecnológica acabarían expulsando a Moscú del Club de las Economías Modernas, provocando supuestamente el éxodo de mano de obra especializada rusa y el aislamiento del país a las cadenas de suministro mundiales. Es por eso que Putin, en sus últimas intervenciones, lo afirma. Hemos aprendido de las elecciones y sacado las conclusiones necesarias. Nos presionaron a renunciar a nuestra soberanía y al derecho a elegir nuestro camino a través de la restricción del acceso a la tecnología. Ahora bien, ¿logró Occidente que Rusia resbalase al abismo del atraso tecnológico? Veamos lo que pasó. Gracias a la incipiente industria de los chips y el apoyo de China, Rusia logró patentar su primer computador personal. Denominado el ordenador libre de sanciones, fue diseñado por la empresa Rostec y cuenta con la lógica necesaria para procesar datos y efectuar transacciones relacionadas con la inteligencia artificial. Además, tiene una memoria de 8 GB que puede ampliarse hasta 64 y apoyado en el software libre Linux, con un bajo consumo de energía y todo un futuro por delante para fabricar de manera masiva hasta 100.000 unidades. Por otro lado, está el boom de los autos eléctricos, en el que Rusia mostró en sus últimas ferias modelos como el deportivo Mosvich 3e, con un motor eléctrico que hace girar las ruedas delanteras o los todoterreno capaces de alcanzar una velocidad de hasta 60 km por hora y soportar cargas de hasta 600 kg. Y si hablamos de desarrollo en el área de medicina, Rusia no solo avanza en innovación médica, sino que ya está exportando buena parte de su tecnología, como ocurre en Bolivia, donde está construyendo un centro de tecnología nuclear para el área médica y agrícola. Ahora miren esto. Es un equipo alimentado con inteligencia artificial y robotizado que hace la labor de un fisioterapeuta al brindarle terapia a todo el cuerpo o el área escogida por el especialista sin necesidad de usar las manos o la fuerza física. También está el desarrollo ferroviario que incluye la construcción de un ferrocarril en el Ártico, otros proyectos en Latinoamérica y la construcción de una gran vía ferroviaria entre Rusia y China y Rusia e Irán. Para el final dejamos la innovación militar, que ya cuentan con el uso de la robótica y la nanotecnología para fabricar piezas esenciales en drones, aviones, armas y todo tipo de arsenal eléctrico. Porque los conflictos actuales y los del futuro serán por el dominio de los semiconductores y en ese sentido China, de la mano de los recursos de Rusia, están listos para enviarle un mensaje bien claro a Occidente. Para ello, el líder ruso es muy tajante cuando dice, Nuestros oponentes esperaban que retrocediéramos y nos rindiéramos, pero este no será el caso porque avanzaremos a nuestra manera y sin aislar a nadie al mismo tiempo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande